Este tutorial les muestra la forma de tener acceso a las grabaciones de sus videoconferencias. Para poder visualizar la grabación, debe dirigirse al GES a la sección de Cursos Actuales y luego buscar su curso. Dentro del curso, se busca la sección de Videoconferencias y luego la pestaña de Anteriores. En este espacio le aparecen las grabaciones y la respectiva contraseña de la grabación. Hacemos clic sobre el enlace que tiene la duración y copiamos la contraseña. Como pudieron darse cuenta, la contraseña aparece a la par del enlace. Aquí aparece información, por ejemplo, de la fecha de inicio, la fecha de finalización, la duración, el link y la contraseña. En el caso de la contraseña hay que tener cuidado de seleccionar todos los caracteres. Esperamos que el tutorial sea de utilidad para ustedes. ¡Suscríbete al canal!